cierre de grazalema o feria de grazalema que tal amigos como estáis pues aquí vamos a hacer la tiradita larga perdonar la cara de cansancio pero ahora mismo son las 6 de la tarde del sábado y la verdad que vamos un día agotador el madrugón ha sido bárbaro 7 y 22 de la mañana poca broma comenzamos el día con mucha fuerza después de haber entrado ayer nos encontramos en unas condiciones fenómenas para trabajar aquí pongan de calón hasta las 3 de la tarde el día promete día largo organización a tope y empezamos lo que va a ser un día pretórico trabajamos hasta las 3 comemos sacamos acacia y sierra les go vamos chicos venga no sólo el madrugón sino toda la gente que va a comprar últimamente la tienda estaba a rebosar una auténtica locura y una auténtica pasada madre mía que locura de mañana que de gente comprando ahora parece que hay más huequitos pero ha sido una auténtica locura y eso que el lunes el festivo pero la gente no se le da por comprar con el buen día que hace hace un buen día para ir a comer a la calle al campo a cualquier sitio incluso a la playa pero bueno chicos comemos rápido descansamos un poquito las piernas en alto dormir creo que no me da tiempo a dormir y sobre las 5 nos vamos a la montaña que allí es donde queremos estar coño en la montaña de ciudad montaña nada más pero bueno son las excusas para sacar la tiradita larga de hoy me venía durmiendo por el camino pero a él hemos llegado hemos llegado que lo importante venga vamos a entrenar chicos fijaros por lo que me traigo para comer por si paso hambre he comido no ha dado tiempo a descansar y claro me venía durmiendo y digo pues mira por geles a tutiplen de cafeína y todo lo que podamos meterle al body de cafeína mejor que mejor cada media hora vamos a comer y a ver qué tal sale el entrenador de seguro que bien aquí en este vale llevamos y sobre nos vemos en un próximo vídeo Gracias. 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 de sumar y sumar hasta el siguiente objetivo que tenemos al final de noviembre tenemos ahí algo pendiente no sabemos todavía lo que es pero si vamos a hacer algo interesante por final de este mes se cayó la carrera que vamos a hacer un kilómetro vertical al que vamos a ir tampoco podemos ir porque es sábado y ya pues por aquí entrenaremos más a menos ojo es 145 de pulso esto no es un poco de pago y todavía no llegamos ni la mitad bueno lo que os decía pared pared mira cuatrocientos veinticuatro en menos de un kilómetro chicos pero damos que con barracín y nos tiramos desde aquí se ve absolutamente todo el bosque pantanos ubriques mera mahoma y este que está aquí se va abajo guau una subida es vaya subida llegamos a la hora mismo 50 minutos y 4 kilómetros 200 chavales como más que pasada esta subida es mortal ahora ya para abajo siete menos cuarto o esto es asqueroso fijaros no aquí no coño hay mascarillas aquí no en fin vamos a cogerla y no la llevamos pues eso bajadita ahora y mirando el tiempo un poco de reojo de cronos por si no da tiempo y el cortafuegos y el cortafuegos ah 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 una hora y cuarto siete kilómetros y medio empieza a atardecer como veis por ahí y qué aburrido es entrenar solo señores qué aburrido las últimas tiradas en los ocho solos y se nota se nota que no es lo mismo de ir con alguien que va charlando de repente te vas entreteniendo no vas pensando tanto en juve cuánto queda cuánto queda cuánto queda cuánto queda yo voy contando cosas vale así de esta manera es súper aburrido eso lo primero y lo segundo las patitas han dicho aquí estamos nosotras no te pases chaval súper cargadas las siete horitas de trabajo de pie se están notando ya y íbamos un poquito justos de gasolina pero no pasa nada seguimos adelante y Gracias por ver el video 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 Vale Intentamos reponernos de cada golpe De la mejor manera Yendo de frente Y no huyendo de los problemas Así que Desde aquí amigos Con esta última reflexión Un tanto Poética Un poco cursi Me despido Diciéndoos Que nunca dejéis de soñar chicos Y que los sueños se cumplen De verdad Besazo enorme Nos vemos en un próximo video Venga chicos A tupe